saludos a todos sean bienvenidos a este segmento música y juventud aquí en mi canal ricardo hernández cabrera este día noche tarde que usted se encuentre viendo este segmento nos encontramos con una violinista y educadora musical por primera vez hacemos el segmento cara a cara por una especial razón que también es parte de este segmento hoy y me encuentro en la presencia de virginia concepción quien también es mi compañera de vida saludos y bienvenida a música y juventud muchísimas gracias encantado de estar aquí que bien que bien siempre la pregunta que inaugura el segmento es donde nace virginia concepción y ese primer encuentro con la música como fue como como se dio fue directamente a estudiar música o hubo algún otro acercamiento en la casa bueno la música fue porque mi madre siempre decía que teníamos que tener una educación integral entonces era como una lista de cosas que nosotros íbamos a ir a la escuela de bellas artes se intentó danza pero no se podía por mi peso y eso entonces después fuimos a fui yo a música hice la audición y pasé y he ido viviendo la vida musical ok cuando tú dices la escuela de bellas artes se refiere a la escuela elemental de música exactamente entonces en la escuela en el edificio de bellas artes se encuentra la escuela de danza y también se encuentra la escuela de música y lamento y ese primer esa primera experiencia a qué edad fue bueno eso fue a los 8 años yo audicioné a los 7 pero ya en septiembre cuando comenzaban las clases en ese tiempo se comenzaban las clases en el mes de septiembre ya yo comencé con 8 años ok excelente y esa primera clase que usualmente son de iniciación como en ese momento lo que tú recuerda cómo fue cómo fue la experiencia porque no mucha gente tiene la experiencia directamente dentro de un sistema educativo sino que a veces como mencionaba anteriormente puede ser por algo familiar pero tú insertarte desde el inicio a un sistema poniéndolo en comparación con lo que tú hacía antes como una niña como cómo te pareció a ti entrar de lleno a un sistema estructurado que había que hacer materia y todas esas cosas aún siendo una niñas de 8 años lo que pasa es que el elemental lo hace muy bien porque tú no sientes que tú entras ni siquiera a un sistema de educación tú obviamente hay una estructura y una planificación que saben los maestros pero tú entras a jugar ok entonces no había ese como esa barrera de uno entrar como que no tengo que ir a clase sino que nosotros íbamos compartíamos y aprendíamos cosas pero tú no estabas consciente de que era como una escuela sino al contrario tú querías ir al elemental porque tú ibas a jugar a cantar entonces lo previo que nosotros hacíamos mi hermano y yo era nosotros poníamos música mi mamá tenía música clásica y nosotros bailábamos porque a mí lo que más me gustaba era el ballet entonces obviamente es diferente que alguien prepara una clase para niños aunque los niños lo sientan jugando que un niño ponga música y se ponga a bailar claro pero tú no sientes esa no hay una resistencia ni siquiera ok excelente y entonces cuando llega el violín a tu vida es decir cómo se da ese ese primer encuentro con el instrumento yo ni siquiera me acuerdo yo lo que sé que yo quería flauta ok y entonces en el elemental lo que se daba era que tú hacías dos años de iniciación y después hacían pruebas para los instrumentos cuando tú tuvieras mayores aptitudes entonces ese iba a ser tu instrumento siempre había un tema con el violín y el piano porque todo el mundo quiere piano y violín esos son los instrumentos como que más famosos en Santo Domingo por lo menos en ese tiempo entonces eh nada mi padre pensaron bueno el violín es más barato hicieron un mal cálculo porque ellos calcularon el violín más barato pero es porque para comenzar tú comienzas con un violín de una categoría menor pero entonces yo lo que veía es que la inversión de la flauta era a primera instancia como muy alta entonces pero hice mi examen de aptitud para el violín y pasé y entonces de ahí fui enamorándome del instrumento pero vuelvo y digo es como un juego como que ah estoy tocando violín pero no estoy necesariamente leyendo una carrera como violinista sino algo que me gusta y que quiero hacer y me da la oportunidad de estudiar excelente y entonces ya me imagino que ya cuando cuando tienes el violín todavía sigues en la primaria cuando viene el cambio hacia la secundaria que vamos a decir que las clases demandaban más tiempo como que fue lo que pasó por tu mente en el hecho de que ok tengo que seguir dedicándole tiempo a esto pero también estoy en una etapa de escuela que me demanda más tiempo como tú comenzaste a dividirte todavía tú seguías en la elemental o ya ahí se dio el paso hacia el conservatorio si ya para el bachiller yo pasé al conservatorio todo fue por inercia o sea nosotros seguíamos yendo a la escuela yo seguía practicando pero no era una no era algo de que que ya lo está haciendo de forma consciente que es su carrera entonces cuando paso al conservatorio ya las cosas no salen tan fácil porque yo entré a un politécnico que era de 8 a 4 de la tarde entonces me daba un permiso para salir del tercer puerto para algunas clases pero yo comienzo a ver como que las cosas no salen con la facilidad que salían o sea no me costaba tanto esfuerzo no era tampoco que era una estudiante brillante sino lo que tenía que hacer para yo pasar y todo eso era un esfuerzo mínimo entonces ya cuando comienza el conservatorio que comienzan cosas más complejas ya entonces voy viendo que no sale de la misma forma entonces ahí tengo que dedicarle un poquito más de tiempo inclusive el poquito más de tiempo ahora yo viéndolo no era tanto claro como lo que quizás yo debía hacer entonces todavía ahí es como que ok necesito más tiempo para o sea para poder hacer los repertorios pero ok y entonces durante toda esta etapa que hablamos de escuela elemental, conservatorio también se van dando la participación en ensambles ensambles a cual ensambles tu pertenecías ensambles de la misma escuela o o también tuviste la oportunidad de 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 pertenecer al ensambles fuera de la escuela bueno era como una combinación era como una combinación porque nosotros en elemental estábamos se supone que debió haber un ensamble quizás pero yo pertenecía a la orquesta sinfónica nacional como orquesta infantil nacional exactamente entonces esa era como mi ensamble después daban campamentos y nosotros íbamos envolviéndonos en eso y es como que una tú como que entras al primero y después después si te sigue gustando tú vas moviéndote de entorno y siempre como que estás tocando entonces yo estaba ahí y después pasé a la juvenil nacional entonces cuando estaba en el conservatorio estuve la Juan Pablo Duarte o sea siempre pertenecía como a una orquesta y cuando eh quienes fueron tus profesores en la en la escuela elemental y luego en el conservatorio bueno en la escuela elemental yo tuve clases con la maestra Jacqueline Baez fue la primera persona que me introdujo al violín y y fue ella la única maestra en la escuela elemental en ese proceso hice clases de verano con pólito que eran unos veranos un poquito más largos que los convencionales mhm ese 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 verano se convirtió como en un año y y nada entonces después pasé al conservatorio que ahí entonces ahí sí pase por varios maestros ok y ya estando en el conservatorio eh imagino que llega el momento en el que ya termina va terminando la la secundaria y hay que decidir que ir a estudiar a la universidad cuando llega ese momento que pasaba por tu mente tú todavía eh estaba en el ambiente de que esto era parte de mi educación integral o ya tú decías bueno por tener eh toda esta experiencia en en agrupaciones eh y ver como compañeros se se desarrollen yo podría hacer una carrera de música para ser sincera yo seguía todavía sintiendo como que era parte de mi educación pero en 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 la UAS donde yo estudié hay algo que se llama ciclo básico que en el momento y todavía tengo mis reservas pero hay algo que yo sí puedo agradecer haber tenido la oportunidad de coger orientación en primer semestre porque porque yo veía que yo tenía mucha posibilidad de estudiar cualquier cosa o sea yo puedo yo no le tengo miedo a las matemáticas no tengo problemas con el español entonces yo podía estudiar me llamaba mucho la atención en el industrial o sea me llamaban mucho la atención muchas carreras entonces pero en ese momento yo me di cuenta de que yo quería seguir en la música no necesariamente de forma profesional pero yo quería seguir en música y veo ok si voy a estudiar cualquier otra carrera voy a tener que bajarle a la música porque ya yo entonces estaba como cubriéndolo de más en serio atacando más y y tocando más entonces bueno hice el cálculo y como que el dejar la música no fue algo que me gustó como que fuera una opción que yo iba a tomar entonces al final decidí estudiar la licenciatura en música de la UAS ok y entonces ya estaba en el conservatorio y ya llevo un tiempo en el conservatorio y comienza la vida universitaria cuando ya entendí como decía asumiste que quería dedicarle la mayor parte del tiempo a la música pero el introducir esta carga académica extra como lo es la universidad que significó para ti en ese momento bueno eso fue un reto bastante grande porque entonces después también comencé a trabajar ok entonces era en clase a las 7 de la mañana en el medio ahí la universidad eh después volví otra vez para el conservatorio vuelvo al trabajo entonces eran muchas horas yo realmente ni sé como yo lo hice pero lo logré porque estamos aquí entiendo eh pero era era mucho cargo ahora lo único que es obviamente la juventud y como que eran muchas cosas nuevas y estaba en un buen momento o sea yo me sentía que yo estaba en un buen momento obviamente lo hice y era como que lo que tenía que hacer claro no tenía más opciones entonces ahí inclusive me puse a audicionar a cosas como audicioné y pude llegar a OCA pude entonces era como que lo que estaba haciendo tenía un fin ok entonces volviendo un poquito a etc la mayoría eh o decir esto es el primer trabajo de lo que tu mencionas era justamente comenzando la universidad y ya estando en el conservatorio eran enseñando o fueron enseñando enseñando música en ese momento vamos a decir eh tú viendo el resultado que tenía eh que tenías en tus trabajos tú también eh considerabas la 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 como decir la vía o o la parte educativa de la música porque tú habías tenido mucha experiencia de 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 orquesta tocando eh el conservatorio y y como decir la parte educativa de formación como tal recién comenzaba que era en la universidad que es la la única carrera que que ofrece la la UAS tú pensaste en algún momento como que si puedo hacer esto eh ya eh a tiempo completo o o a tiempo parcial y no solamente como un pequeño trabajo como estudiante si definitivamente a mí me gusta enseñar eh yo siempre lo supe porque una de mis metas después que yo comencé a ver la música como una opción era poner hasta una academia y a mí me gusta enseñar pero a mí me gusta también tocar mhm estar en la orquesta para mí estar en la orquesta es grato o sea yo me divierto en un ensayo eh me gusta entonces tiempo completo no no quizás nunca iba a ser porque entonces tenía ese otro amor por suerte para mí yo sé que para mucha gente no es tan divertido que en la universidad en la UAS lo que dan es educación musical y teoría pero para mí era una herramienta más era como que lo que yo estoy haciendo me está acercando a las cosas que yo quiero y en el conservatorio tenía lo que estaba más cerca que era la experiencia orquestal y preparar el repertorio para estar apta para poder entrar a una orquesta bien y ahora añadiendo al a lo que tú mencionaste en principio llega la eh el el hecho de 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 no solamente circunscribir tu tu experiencia musical aquí en el país sino de comenzar a salir este vamos a decir el hecho de de tomar esas iniciativas como surge como tú comienzas a a tener experiencia de intercambio y a tener interés por esta experiencia de intercambio eh con con colegas y fuera del país porque lo que pasa es que como te digo o sea uno se inmerge no sé así que se dice ¿no? si si en en algo entonces las cosas como que van cayendo entonces como ok ya estamos en el conservatorio hay un grupo de jóvenes ya tú comienzas a ver que se van a intercambios no necesariamente que te digan que van a intercambios pero tú lo ves porque tú estás en el ambiente hay intercambios gente que se va a estudiar fuera entonces tú comienzas a preguntar ok ¿qué hay que hacer para? entonces ah hay que audicionar están estos lugares entonces inclusive en grupo yo tengo la suerte de que algunos en grupo nos poníamos a aplicar algunas cosas y bueno yo aplique a varias y obviamente no a todas las que aplique fue aceptada eh pero yo quiero contar yo quiero contar ¿por qué? no sé porque no sé no yo lo cuento lo puedes seguir bueno entonces el caso es que uno va aplicando a a cosas y obviamente como en todo algunas te dicen que sí otras te dicen que no no y lo lo más difícil de ese proceso para mí fue entender inclusive te mandar la audición era un tema porque como que la posibilidad de él no está entonces tú no quieres que te digan que no porque uno viene con unas ideas como que no es una cosa que te destruye y simplemente es como que no aquí ahora y yo puedo seguir y después me pueden decir que sí o otras cosas te pueden decir que sí que sean mejores o o son las que te tocan entonces porque ya tú pasas ese miedo que por su me tomó un tiempo ya entonces comencé a por ejemplo audicioné mandé un video a un profesor fuera para Utah State University no se dio por antes de llegar ahí tu primera experiencia de intercambio contando las que fueron aquí cuál fue en la que tú en la que tú eh pudiste compartir con 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 gente fuera de que son que son extranjeros y que tú ves y mides tu nivel y tú dices bueno yo no estoy tan lejos de de la de lo que le llaman la realidad cuáles fueron o cuál fue ya sea aquí o ya sea afuera esa experiencia en la que tú dijiste bueno eh me puedo probar o me estoy probando bueno mira aquí ahí antes había mucho movimiento de campamentos o sea yo iba a campamentos en los veranos eh siempre había como una actividad eh como que ahí entonces uno inconscientemente se va rodeando de gente y tú dices como que ah mira estas son posibilidades y la gente comienza como a motivarse después de eso la la experiencia que yo te puedo decir a ti que yo dije bueno ya yo tengo que buscar otro horizonte como ver que que hacer y puedo hacerlo fue la oca porque ahí yo tuve la oportunidad de salir del país y y ver y ver se fue la primera vez que tú saliste del país sí exactamente la primera vez que salí del país y entonces ver como la realidad de que nosotros tenemos aquí no son exclusivas de la república americana y de que todo el mundo está buscando esa oportunidad que que puede a veces sentirse como que es más difícil y que a otros se la haga más fácil o lo que sea pero realmente es como que todos estamos en busca de eso claro y vale la pena luchar por eso porque si eso es lo que tú quieres entonces ahí fue que bueno después de ahí yo audicioné para otro para suani me aceptaron después de ahí inclusive me atreví a audicionar para una universidad y también fui admitida lo único que no se dieron las condiciones como para yo poder ir entonces y en el 2017 que fue el último vino un profesor que ahora mismo no recuerdo el nombre que tiene tú sabes y y me gané y pude ganar una beca para un un campamento de verano ok entonces ahí después de muchos sí y de muchos sí yo puedo entonces vino uno que no fue necesariamente del campamento sino que no pude irme no pude conseguir los papeles para irme a ese campamento entonces después de ahí fue como que obviamente fue un momento de frustración porque no estaba dentro de mis planes no ir a ese lugar y y decidí ver qué yo puedo hacer aquí volviendo un poquito para atrás tú mencionabas suani en el 2016 esa era una experiencia vamos a decir diferente a las demás en el sentido de que tú no estabas hablando de un campamento de 15 días o de una semana sino de un mes totalmente eh de inmersión en una en lo que es la vida orquestal cuando como decir ya tú hiciste la la audición vía virtual fuiste admitida pero ya cuando tú llegas allá cuáles son las cosas que tú entendías o que tú aprendiste ahí sobre la vida o el músico de orquesta bueno aprendí muchísimas cosas ahí pero como vida de orquesta es cómo analizar la música orquesta porque por lo general uno lo que hace es que te ponen el papel tú oye varias grabaciones y y y después te sientas resuelve algún problema técnico si es una habitación donde sale y te sienta la orquesta hacer lo que dice el director pero hay antes de tocar siempre hay como una pequeña clase donde ellos te dicen los puntos con el director o con un director asistente creo que así se llamaría y entonces te dicen los puntos clave como ¿por qué la obra? y entonces cómo tú puedes decodificar ese mensaje entonces al tuya tener la idea clara de qué es el compositor qué es lo que nosotros vamos a buscar cuando tú te sientas en la orquesta es como más fácil entender por dónde puede ser que se vaya el director o lo que te está diciendo cuáles son las razones ok, de una forma más consciente que tú haces la música entonces eso toma su tiempo obviamente porque es más fácil sentarte coger la partitura y tocar lo que está ahí pero entonces hacerlo de una forma consciente de cuál es el propósito de esto y aquello y cómo suena eso yo aprendí ahí de la vida del músico ok, excelente y como tú mencionabas ya llega una etapa en la que tú comienzas a a tener estas experiencias y comienzas también a pensar en qué hacer aquí ¿cómo llega o cuándo llega la primera oportunidad de tocar en el Oquesta Sinfónica Nacional? sí, bueno la primera oportunidad llega porque en el 2017 yo como te dije pensaba ya tenía unos planes y mi manera de pensar es la siguiente yo duró mucho para planificarme pero cuando yo me planifico es como que la cosa tiene que salir entonces yo estaba en un momento como que wow, me cambiaron los planes completamente que yo voy a hacer y me siento y hablo con mi profesor hablo con un músico y pregunto ¿qué yo tengo que hacer para yo audicionar la sinfónica? porque ya yo estoy viendo bueno, ya muchas cosas me están saliendo bien eso significa que yo tengo el nivel por lo menos para presentarme y algo que yo estaba comenzando a implementar es como que yo no soy juez ni parte o sea, yo me preparo hago lo que tengo que hacer y el que me tenga que valorar que diga sí o no porque eso te quita un peso y eso te da como mayor poder para tú hacer las cosas que eso es lo que uno necesita muchas veces por lo menos en mi caso personas como yo entonces yo pregunto y me dicen bueno, la audición está el día yo me preparo para mi audición y me aceptan con un grupo de jóvenes la sinfónica nacional tiene un programa de jóvenes y nos contratan como músicos invitados para formar parte de la temporada 2018 y esa es la primera vez que tengo la oportunidad de tocar con la orquesta excelente, excelente y cómo se da entonces el hecho estamos hablando de que ya 2018 tú vas avanzando en tu carrera universitaria entonces la otra faceta tuya de ser educadora musical ya no de una manera como podríamos decir temporal dando clases particulares o en academias privadas sino como fija y parte del sistema de educación cómo se da esa esa oportunidad esa oportunidad y cuáles fueron las cosas que tú notaste que eran diferentes y a las que tú tenías que ajustarte cuando tú entraste ahí como educadora bueno si en el 2017 también fue un año de muchos cambios para mí yo entro al programa de educación pública se llama modalidad en artes donde en el sistema público en el bachiller se dan clases de arte como si fuera un bachiller en vez de ser un técnico profesional que dan contabilidad, administración entonces ahí te dan música y los estudiantes tienen la oportunidad de coger diferentes salidas entonces en mi caso yo entro al sistema público a dar clases después de haber venido de años de academia y es muy diferente es muy diferente porque primero tú te tienes que dar cuenta de que a veces los estudiantes tienen la motivación de estar en música pero ellos no saben exactamente a qué están entrando entonces eso es bastante doloroso cuando tú entras al aula y hay un choque de ti porque tú crees que el estudiante está ahí por las razones que tú sabes que está el programa y ellos tienen un choque porque ellos le están dando otra cosa que es diferente a lo que ellos pensaron entonces y a veces vienen de que no hay una estimulación previa y tú te encuentras con dificultades cuando es lo mismo cuando tú tienes una academia a veces que una persona que está pagando para estar ahí y quiere eso a que una persona que se lo están dando claro entonces uno se da cuenta de que a veces los recursos son limitados hay muchas barreras que hay que superar entonces ahí viene la parte de que el sentimentalismo que uno tiene hacia lo que uno hace te da duro como que yo lo quiero hacer pero entonces tengo esto y esto y esto en contra entonces hay que hacer como un cambio de switch y decir ok esto no es lo que yo quisiera pero es lo que hay entonces tratar y uno mismo como darse su terapia de ver como yo hago algo con lo que está y más imagínate también un violín que necesitamos los instrumentos a veces no lo conocen o a veces por ejemplo yo tengo estudiantes que no varones que no cogen violín porque como yo soy hembra ellos identifican que el instrumento es femenino entonces con años ahora yo siento que estoy como que en el mejor momento en la educación como que ya yo sé que yo tengo que hacer como lo voy a hacer y tengo estudiantes que ya saben a que van porque ya tengo varios estudiantes que van diciendo como es la cosa y unos tratan de decir como que esto es una carrera y esto es serio esto es serio para mi que lo estoy haciendo y eso debe ser serio para ustedes que lo están descubriendo claro ok y entonces entrando a la parte de que ya te gradúas de la universidad estamos hablando del año 2020 te gradúas de la universidad sigue hasta ese momento fue un año en que todo todo se hizo virtual como es entonces será que comienza la etapa de ser músico fijo en la Orquesta Sinfónica Nacional bueno eso fue una sorpresa para mí porque en pandemia tú sabes yo pasé por una por una lesión cervical supongo que yo debería saber el nombre de memoria pero es súper largo el caso es que mis vértebras se comprimen presionan el nervio entonces yo no estaba tocando violín en pandemia aproveché ese momento para eso y estoy como que estamos encerrados haciendo otra cosa estudiando inglés aprendiendo a cocinar bien y eso entonces después cuando ya encuentro un centro de terapia donde ya estamos trabajando de una forma que ya si voy a salir del camino vuelvo a practicar yo mandé una aplicación para una universidad para una maestría porque ya yo había terminado la UAS y ya yo había cogido el curso de inglés y pasé mi toco y todo bien y en la misma el mismo día que me dan respuesta de esa universidad de Bangor al otro día cuando estamos volviendo a la sinfónica ya estoy tocando y eso nos dan la noticia de que nosotros vamos a ser músicos fijos de la orquesta nacional un grupo de jóvenes los jóvenes que habíamos audicionado para el 2018 entonces ya tú sabes una emoción grandísima porque es la orquesta más grande que tiene el país o sea la orquesta profesional que un lugar donde tú vas pequeño y vas y ves los conciertos y eso entonces ya te están diciendo que ya tú vas a formar parte de forma formal o no de forma formal sino de manera fía como un empleado eso para mí fue grato para mi familia también porque imagínate como que wow todos esos años de esfuerzo de no desistir de mantenerse constante están pagando su fruto y más lo que te estoy diciendo que el yo lo estoy diciendo obviamente por arriba pero tú venís de una lesión de no tocar el instrumento que ya tú decidiste que te estoy diciendo son años de no saber lo que estaba haciendo o sea no era una una decisión consciente si no era mi subconsciente que estaba trabajando que yo estaba caminando para allá entonces después de que ya tú has tomado la decisión de forma consciente como que yo me voy a dedicar a esto y esto es lo que yo quiero hacer de mi vida todos los días entonces tú verte en un momento de no poder hacerlo es como que wow te choca eso es bastante fuerte pero después yo ver como que mira volver a cogerlo otra vez de forma seria quizás con un poquito más de conocimiento porque lo puedo hacer un tiempo más rápido y ver estos resultados como que se siente sumamente bien que bueno que bueno y si yo 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 entiendo lo que eso significa y lo viviste como bien si si entonces ya comienza a tomar la responsabilidad de ser un una miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana tiene un trabajo un trabajo un trabajo fijo también como como monitora de música pero también comienzas a involucrarte en proyectos fuera del entorno fijo pero que siguen estando ligados a a la a la educación musical y a la ejecución como música de orquesta estos tipos de proyectos cómo se cómo se dan cómo se da ese tipo de colaboración en el proyecto de verano lo que ya cambia el rol de ser un estudiante a ser una profesora cuáles vamos a decir dentro de tu aprendizaje a este tipo de eventos cuáles fueron las cosas que tú llevaste a eventos como violin week que sea music cuáles fueron las cosas que tú llevaste como profesora que tú que tú tomaste toda tu experiencia en este tipo de eventos lo que yo traté de llevar y espero que creo que sí pero espero que los estudiantes lo hayan entendido es tener conciencia en la práctica porque la práctica lo es todo entonces no quiero decir que no me lo dijeron quizá me lo dijeron pero también depende al nivel de maduras que tú estés que tú puedes como entender las cosas que te dicen y es la práctica porque uno lo tiene como tengo que practicar y practico tantas horas y comencé ya a practicar de tantas horas tantas horas y eso no lo importante lo importante es que tú haces en la práctica porque todo lo que nosotros hacemos en la práctica es lo que se va a ver después en la en la ejecución entonces como que tener conciencia de en qué yo estoy pensando cuando estoy practicando qué está haciendo mi cuerpo cuando yo estoy practicando inclusive hasta la respiración nosotros no somos un instrumento de viento pero la respiración en la práctica es algo que ahora yo estoy tratando de implementar es un momento importante porque ok yo estoy practicando bien y todo me sale porque estoy en un ambiente controlado yo practico aquí por ejemplo y yo estoy tranquila en un ambiente controlado yo sé que no hay nadie viéndome no tengo esa presión de que tiene que ser una sola oportunidad y me salga bien pero cuando entonces voy a tocar delante de alguien los nervios me trancan la respiración pero si yo no practique de forma consciente cómo iba a respirar cuando tú tranques es la falta de oxígeno que haría tembladera la consistencia del sonido se va entonces esa cosa es como lo que yo trato como de tener conciencia de lo que estamos haciendo no que alguien te diga mira ese dedo está mal sino como que tú lo sientas desde adentro y tú misma te puedo dar por ahí y eso es algo que yo últimamente como que estoy tratando de ponerle porque siento que eso es lo único que nos va a llevar a tocar mejor excelente, excelente tiene toda la lógica del mundo porque donde uno pasa más tiempo es en el cuarto de práctica y si uno no lo hace de manera consciente no va a ser provechoso partiendo de ahí de todas estas experiencias en las cuales han sido relacionadas al mundo musical desde diferentes facetas empezando facetas como estudiantes y ahora en la faceta en la faceta profesional cuáles son esas, vamos a decir esas enseñanzas que tú que tú has podido evidenciar durante todo este proceso como músico y durante todo este proceso como estudiante o sea enseñanzas enseñanzas para el que hacer diario como músico profesional lo que puedo decir sí, sí, que tú has que tú has podido entender que son que han sido favorables para ti durante todo este proceso bueno en esta etapa profesional yo puedo decir que bueno eso de tener más conciencia de otra cosa también que obviamente estar estar un poquito más para acá sí, estar con con músico que ya tiene mucho tiempo en orquesta eso es sumamente importante porque hay cosas que no te lo enseña un libro sino solo la experiencia te la da y eso de yo tiendo a preocuparme mucho porque pienso mucho entonces muchas veces las cosas no salen es porque tú estás muy tenso y sobrepensándola y sobre analizándola como que si ya tú sabes cuáles son las notas que son ya tú sabes cuál es la digitación que es ya tú sabes cuál es el golpe de arco que va ya lo que te toca es tirar entonces eso es algo que que mi profesora lo dice inclusive lo dice en las en las clases que nosotros tenemos que son como para los jóvenes tienen un tiempo donde nosotros vemos el repertorio con la maestra y ella lo dice como que ya es tirarlo y disfrutártelo inclusive también en el concierto o sea tú practicas el repertorio y ya llega la hora de la presentación ya no puede haber preocupaciones si ya tú hiciste lo que tienes que hacer es como que vamos a disfrutarlo este momento porque este es el único momento que tú tienes para pasar la obra de arriba abajo entonces en ese momento no puede haber preocupaciones si no es vamos a disfrutarlo y eso es lo que algo que yo estoy implementando como que yo me disfruto mi concierto hasta estoy tratando de disfrutar mis ensayos porque lo otro lo tienes que hacer tú de forma particular entonces si tú lo hiciste ya excelente, excelente si tiene toda toda la razón eso y esas son de las cosas que uno controla y que a veces uno entiende que no controla y de verdad uno si la controla porque se supone que que cuando no la controla es porque no existe el proceso necesario para poder controlarlo cuáles son esos aspectos que dentro de todas tus experiencias principalmente las experiencias internacionales tú entiendes que que son aspectos a valorar de la formación acá en República Dominicana dígase que si cuando lo comparas o cuando has tenido una conversación con otro colega internacional tú dices ah pero mira esto esto hace es coherente con lo que yo con lo que yo he vivido cuáles son esas cosas bueno a nivel técnico es muy coherente lo que pasa es que muchas veces uno no hace lo que le dice por ejemplo hay cosas que golpe de arco articulación que eso prácticamente lo mismo la única diferencia que yo veo son los detalles pero después porque los detalles son todo o sea lo único que nos hace diferente de cualquier otra cosa son esas pequeñas cositas que a veces uno deja por sentado que son las que realmente hacen la diferencia porque vamos a suponer la afinación siempre vamos a hablar de afinación porque siempre es un tema el tiempo el tiempo siempre es un tema pero y tampoco no sé tampoco de que a nivel de interpretativo haya mayores dificultades sino que hay pequeños detalles que a veces uno como queda por sentado entonces eso es lo que hace la diferencia entiendo y a veces la la capacidad de análisis entiendo sí y para ti ya siendo dentro dentro como así siendo una música profesional y teniendo experiencia no solamente en la orquesta sinfónica nacional sino en otras agrupaciones de carácter profesional que también formas parte que significa para ti o que o a qué qué valor tú le agregas a la experiencia orquestal para todo músico ya sea que se vaya a dedicar enteramente a la educación o enteramente a una carrera solista o que vaya a coger otras facetas de la música tomando en cuenta de que todo empezamos por un instrumento esa experiencia orquestal que tan importante es desde tu perspectiva para un músico para mí es muy importante porque ahí tú aprendes a escuchar y aprendes a seguir entonces a veces uno puede decir como que no es tan fácil tener la capacidad de ver seguir al director pero al mismo tiempo tener los oídos bien abiertos y escuchar lo que está pasando entonces esa capacidad visual de tu partitura ver al director a veces nada más de reojo pero y estar escuchando consciente de lo que está pasando alrededor y cuál es la importancia de lo que tú estás haciendo y cuándo ya deja de ser prioridad lo que tú haces y comienza a hacer lo otro y darle esa oportunidad a otro para mí eso es un trabajo en equipo que es necesario que tú aprendas porque te da como capacidades de adaptabilidad increíbles o sea tú aprendes a adentrarte a círculos a conversaciones a entender los tiempos y eso para mí en una persona es una cualidad muy importante excelente excelente es decir que desde tu perspectiva como decir el hecho de comunidad que implica una orquesta hace que muchas capacidades sociales se vean reflejadas en el día a día de cualquier ser humano exactamente y que todos son importantes tú te das cuenta como no importa que sea qué sé yo una nota pero esa nota va ahí y entonces en el momento que ella se da ahí valió todo el tiempo que se estuvo esperando o que los otros estaban fajados haciendo otra cosa pero era el momento de esa persona entonces todo al final somos importantes y tenemos una razón de estar ahí y debe ser respetable ese es su momento y en la sociedad si nosotros viviéramos así en sociedad la vida fue un éxito un éxito que bien que bien y ya siendo habiendo concluido tu tu licenciatura ya teniendo una estabilidad profesional cuáles son esos proyectos que tú consideras o que tú tienes a futuro en torno a a tu vida profesional como músico hablando en el en el mediano y vamos a decir corto plazo porque el largo plazo es muy difícil de de predecir o o de o de uno asumir bueno mediano corto plazo mis o sea mi plan hasta ahora es seguir estudiando y tengo algunos planes que yo no no soy tanto de compartir las cosas antes que estén hechas eh pero tengo planes de audicionar de audicionar a cosas que me acerquen a ese objetivo final que yo tengo pero todo va encaminado a yo ser mejor a yo tratar de ser mejor persona tratar de ser mejor profesional y mejor instrumentista eh cuando yo digo profesional e instrumentista se supone que debe ser la misma cosa pero cuando digo profesional digo como soy como empleada tú sabes como me desenvuelvo en mi empleo que sé que tengo muchísimas cosas que mejorar y como violinista es porque ese es como mi mi gran no sé cualidad o no tú te entiendes entonces la tengo aparte pero entonces tengo que tengo muchas cosas que mejorar en ese ambiente como siempre siempre hay si siempre hay muchas cosas en la mano y entonces esas son mis metas realmente ir pasito a pasito pero en constante movimiento se vea mucho se vea poco pero hay una constante evolución y ese es mi objetivo excelente excelente bueno eh muchísimas gracias de verdad conocer esa niña que entró a la escuela a la escuela elemental que no sabía si era flauta o violín y verla evolucionar a través de todo lo que nos contaste aquí hasta llegar a ser ese ese ejemplo que tiene que es el ejemplo que seguimos todo lo que aspiramos a tener una vida de músico, de orquesta o de músico en cualquier ámbito en la República Dominicana hoy en día es muy eh importante para mi primero porque eh aspiramos a tener una vida juntos pero también por el hecho de que hay mucha gente que necesita eh conocer de de este tipo de de trayectoria de que a veces uno como persona asume que es corta pero hay otros que no que no tienen a veces la oportunidad o tampoco tienen el desconocimiento o a veces tienen el desconocimiento de que si se pueden lograr muchas cosas desde aquí que mejorar es un asunto de día a día no un asunto de que en cierta etapa yo fui y y ahora pretendo seguir siendo un asunto de día a día para mí es muy importante y como decía al principio del segmento esta es la primera vez que estamos haciendo un cara a cara por unas razones muy especiales tenemos el cara a cara dentro de el estudio entonces es muy importante para mí y para ese segmento música y juventud seguir enseñando enseñando el potencial y la evidencia de que los jóvenes con carreras que parecen cortas logran mucho y principalmente en otro país donde la aspiración a veces uno mismo la bota el aspirar a seguir siendo mejor a veces uno mismo la bota y la da por sentado y estas son evidencias de que de que nunca podemos dar por sentado el mejorar alguna última palabra para ya despedir aquí el segmento yo estoy contentísima de estar aquí obviamente algo que me gusta de este proyecto el objetivo de visibilizar lo que están haciendo los jóvenes que es bueno y efectivamente no hay un camino corto aunque uno vea de lejos porque desde la otra acera siempre el césped del vecino se ve mejor pero no son cortos todo el que ha logrado algo por más grande o pequeño que sea tiene un trabajo de esfuerzo y de estar ahí siempre hay que mantenerse constante porque uno no sabe cuando las cosas te van a llegar y y hay que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad entonces el desmayar es también otra cosa que yo quisiera transmitir es como aunque las cosas se vean difíciles si es difícil es porque tú estás subiendo de nivel entonces no es momento de tú tirar la toalla sino hay que seguir que seguir que en algún momento la vida el universo se va a alinear porque ya tú estás haciendo el trabajo tú solo necesitas la oportunidad entonces si sigues haciendo tu trabajo esa oportunidad va a llegar entonces mantente ahí con fe y dale porque ese momento va a llegar así es bueno Virginia cuáles son tus redes sociales que nos puedan compartir aquí con todo el que llegó hasta este punto de la entrevista así mi red social es Virginia ViolinRD tengo que dar y volver otra vez por ya más o menos ustedes van a deducir por qué deje de subir videos pero voy a ver qué hago con ese Instagram para para darle calor excelente bueno a todo el que llegó hasta este punto esto fue música y juventud hoy con la violinista y educadora musical Virginia Concepción y espero que todo el que ha llegado hasta este punto de la entrevista se lo haya disfrutado igual que yo todo lo interesante y todo lo importante que se compartió aquí y esperando que sea del mayor provecho para todo el que estuvo aquí muchísimas gracias y recuerden música y juventud aquí en mi canal Ricardo Hernández Cabrera muchísimas gracias 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 gracias